Antes de Paul, a continuación, Cristian Romero. El esquema, pero aparenta ser una línea que por momento juegue con tres centrales y Nahuel Molina lentamente. Uruguay agrupado en la mitad de la cancha esperando presionar. Romero. Buscando el espacio. Haciendo Nahuel Molina. Ya la controla Cristian Romero. Toque la pelota entre los defensores. El desafío será poder profundizar. El envío de Romero buscando amplitud sobre la izquierda. Romero. Con una ráfaga apareció Messi. En el comienzo nomás. Y ya la tiene Molina y la gente. No tardará en rematar. Recupera la pelota para la Argentina. Se va desplazando a la derecha Molina. Mientras tanto la maneja Romero. Romero. Saca de cabeza Romero. Godín. Romero. Recostado en la derecha está Messi. Recostado, bien abierto sobre la izquierda está Nicolás González. Viene para Messi. El minuto número 10. Y la gente como siempre canta por Maradona. Romero. Hasta allí va a buscar las paredes. Va saliendo Leandro Paredes. El volante central argentino. Encontró pase muy bueno para Lo Celso. Arranca Lo Celso. Sigue el zurdo. Lo Celso lo espera González. Viene para Nicolás. Así está González. Tagliafico. Este es Otamendi. Bien abierto esta Molina. Antes pasa por Romero. Buscando Messi. A espaldas de los medios uruguayos. Mucha gente allí. Adivino el pase Valverde. La respuesta ahora con Rodríguez. Hasta allí llegó. Aquí está Romero. Y allí podría avanzar Argentina. El pase profundo para Suárez. Antes intercepta. Firme la marca. Cristian Romero ya la tiene Leandro Paredes. Para eso está De La Cruz. Y poco más. Obviamente después tiene. Vaya más de 20 vigiantes. 25 metros a lo sumo. Entre Suárez y Coates. Y que Argentina. Está Romero. Otra vez con Nicolás. La puede dominar. Rodríguez la recupera Romero. Con una presencia notable. Romero para adentro, para afuera. Juga atrás para el arquero. Martínez. El derechazo del dibu. Busca de Paul. La termina sacando afuera. Valverde. Lateral. Para el seleccionado de Calone. Era acompañarla simplemente. Y se iba. Romero. Agrupadito Uruguay. En esa línea de cinto. Fick. Bien abierto en la derecha. Acompaña. Molina. Bien abierto en la izquierda. Fick. Romero. Messi. Caminando. Vuelve por el centro. Casi. A la izquierda. Ellos no permiten los desbordes. Después están todos abocados a que no haya juego interior. Argentino que no se puedan juntar Paredes, Lochel, Somessi. La contra de Uruguay. Tanto. Firme. El ataque. Así te quiere Romero. Evitando la contra de Uruguay. Ya Romero dejó para Depal. Viene centro de Depal. Lo estuvo increíblemente. Tagliatí o no. ¿Quién fue? Lautaro Martínez. Increíble. Lo tuvo Lautaro. Sí, señor. Partido de paciencia. Y de estar bien atrás. Estas contras fueron magníficas de Uruguay. Con muy poco complicó a la Argentina. Estupendo estuvo el arquero Martínez. Vendrá al centro el área. Va. Marcando. Muy atento. Romero le queda la pelota de la Cruz. Cuidado con esto. Allí va bien el centro. Va para Suárez. ¡Halo! El desvío de la Cruz y Suárez para la contra. Romero. Estupendo control. Abortando. Romero. El respaldo con Romero. Bien abierto. Desde la noche. Romero. Se va a terminar la primera parte. Casi liquida el partido. Romero. Paredes. Lo tuve. El final de los primeros 47 minutos. Escuchen. Figura del 3-0 de Benfica al Barcelona. Sacaba largo Romero. Lateral para el seleccionado uruguayo. La juega Nunez. La meta adentro para Viña. Esto es del debut. Después de los 10-0. La contra de Uruguay. La evitaba marcando un ataque Romero. Tiene una derrota en el medio. Saliendo Romero. Viva Nicolás González. Mientras tanto Romero y Argentina. Siona Cavani. Aquí está Romero. El que comenta en Dice Sports. Sobre 12 minutos del segundo. Es el señor Ariel Senosaín. Casi 12 minutos del segundo. Tica la cabeza. Tica la cabeza limpio. Tica fenomenal de Romero. Y sale la Argentina del fondo con espacio. Mano a mano queda por el momento Argentina. Asúmese. Y este la va a abrir para Molina. Antes viene para Lochenzo. Avance Uruguay. Buscando descontar el partido del equipo de Tabárez. Vendrá al centro de la Argentina. Argentina saca de cabeza Romero. Buscando a Cavani. Saque de venta para la Argentina. Núñez. Tocaba Valverde. Lo va a buscar Valverde. Bien abierto en la izquierda. Va a presionar Núñez. Allí va Lucho Suárez. Mete el centro. Busca a Cavani. Y saca a Romero. De arriba. Lo bajo. Fenomenal. Cristian Romero. De Paul. Y Lautaro Martínez. Para este 3 a 0. El equipo de Escaloni. Una roca, Romero. Una roca. Aprovechar alguna aislada. Que para buscar el protagonismo. Gana Romero en el mano a mano con Núñez. Impecable partido de Romero. Tagliafico. Correa. Este es Luis Suárez. La busca para Núñez. Se mete en el área. ¿Saben quién marcó? Romero. Pero trabando es impasable. Tremendo. Romero. Qué bien está. Polo Chelzo. Que arriba el fútbol. Llega. Romero. Medina. Cambio. Su primer. Medina. Aquí está Romero. Este es Luis Suárez. El equipo fue armónico. Brillo individual. Jugada colectiva. Variante para llegar al ataque. Gracias. Nos hace realmente felices con su fútbol. Lo que hizo. Romero. Remitiendo a lo defensivo. Acá teniendo un alquero como tiene Argentina. Un central como tiene. Con Romero. Valverde. Torreira. Pica Cavani. ¿Saben quién recuperó? Romero. Me podía vivir a día. Se terminó la fiesta.